soy campeonista para que chingues y traítelo otra vez no eres pendejo así la hace gente no es tuyo lo agarro el perro el perro el perro mis besos hay una morra el domingo me la prestas? si puede si el domingo lo voy a ocupar yo para llevar a mi morra si te vas a dar la vuelta 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 dale un beso despierta los chicos el de las manos manchadas varios días habrán quiénes son que tal plebada la chiniza estoy yo aquí saliendo a la casa con estas piezas que le vamos a poner al x3 porque se acuerdan que en Semana Santa la quebramos la vamos a poner le vamos a poner esto pero eso no se va a tratar el video vamos a ir a abajo de un árbol no se a donde a comer algo y a platicar todos los que andan aquí conmigo aquí está el cuncumberto arriba está el conejo ahí está el rancés falta panchito dijo que se iba a bañar para venirse miren miren ahí está el golpe nomás que el led no había entonces le compre esto que es la fase es lo que le vamos a poner para que quede pues al puro chingazo ahí le van las tomas quiero que le pegues una regañada a Chanate tú con él hay que le pegue una ley de cartillas porque nunca está pendiente de que levante va para culiacán no le gusta chambear ¿y tú plaga? ¿es? 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 no hace las cosas bien es lo que pasa ¿es? ¿es? y uno está aferrado otra vez a las cosas a ti a la verga y uno está a los pichos mecánicos en la palma a la verga ah vaya con pichello ¿es? va a estar mejor oye ahí trajimos la fascia y el dente va a ponerse no te las cosas bien no te las cosas bien no te las cosas bien no duró un día el carrozón nomás hijo de chingada lo dejan pelita para que chingues y traítelo otra vez no eres pendejo así la hace gente con este verga te lo recomiendo hasta el mecánico nos vamos a llevar ahorita de comer para nosotros tú con Legón a que sepa que lo queremos el verga pero no es que las cosas bien pues gente todo el tiempo nos mandan medias a la verga si con el hijo no pues es la verdad wey que verga pues yo no te pago a la verga para que las cosas bien y... a ver compone un corrido de que hacen las cosas mal jajaja jajaja una lana y uno se las vuelve a traer me voy a echar a la camarera sabes verga ya lo que va a hacer ahí va la guia va a quedar porque va a quedar con el yo copero todo, todo guango ya no va a estar igual que antes no es tuyo lo verga puede ver que lo agarro wey hombre loco le voy a enseñar una nota de voz que mando Panchito que dice no olvide con lo que dice no, el domingo si va pero perdon me presta wey ahí fue una morra el domingo me la presta si puede, si me dice uno puede porque me presta si puede no baja para nada lo vamos a llevar al taller vamos a grabar wey de lo que te chingaste ya le mandé encargar las piezas y mañana moraba en el y ya el domingo te lo presto pero negocio que le voy a decirte que llegue le voy a decir que yo lo voy a ocupar el domingo a ver que dice loco como que no hace nada wey le escupo el rey de palma ya que ahora va a quedar el rey de palma aportámoslo el domingo para pasar una morra en la palma a ver que dice a ver que dice el tonto ahí va llegando Pancho, el le va a la toma y se me quita el teléfono es que me quita el teléfono un saludo que mierda que mierda que mierda te lo apuro wey pa que ahora te dice el rey de palma para que la manda también el teléfono le es el teléfono siéntate aquí compadre tengo un saludo que lo hicieron a los 3 Venga, venga, para que se vea muy bien. ¡Ja, ja, ja! El coro no lo hace. Venga. ¿Tú te llamaron? ¡Oye! ¡Ay! ¡Tonto! ¿Tú te llamaron? ¿Tú te llamaron? ¿Tú te llamaron? ¡No! ¡Oye! ¿Para cuándo queda el carro? ¿Tú te llamaste, güey? El domingo lo voy a ocupar yo, güey, para llevar a mi morra a dar la vuelta, güey, ¿no? ¡Hazle! ¿Me vas a ocupar el domingo el carro, güey? ¿Cuándo? El rey, ¿eh? ¿Para lo ocupas tú, Pancho? No, pues ya. ¿Para lo ocupas tú, Pancho? ¿Para lo ocupas tú, Pancho? Ah, pues si lo ocupas el domingo, Pancho, a despertarlo ahí y luego yo lo agarraré. No, no sé cómo hace el domingo, güey. Ah, entonces Pancho me dijo primero, güey. No, porque si lo ocupas tú, el domingo, préstelo a escucharlo. El domingo Pancho y ya lo agarraré uno y yo. ¿A quién va a pasear, güey? A ver el paseo, ¿no? Si a uno de aquí fue allá afuera. ¿Para aquí nomás el tamariente la vas a llevar a un? ¿Qué te dijo? ¿Quita los grayser para estar en la vuelta? ¿Al domingo lo ocupas tú también? Ah, pues préstelo a Pancho, a ver. Después me quedé cada vez y todo, Pancho. ¡No! Si quieres... Si quieres, mi morra. yo lo puse el domingo y la voy pase a la tarde Sara Pancho me lo pidió primero y le dije que hay una de aguas ah, pues que le dije que sí y después que no porque le dije que si te iba a prestar ayer que me dijiste no, pues todo el ser para Sara Pancho la Chabolina, porque le dije una chabolina ¿la de Chabolina? jajaja ¿cuánto lo me chamo eso? por eso quiere que lo hiciera el domingo pero me lo dejan con Carolina para el lunes no? si no te le vamos a prestar a la verga la verga pues yo te lo mando mira pues lo voy a hacer domingo yo pues lo conozco se te va a pasar a la muchacha ya está si lo ponemos el lunes pero no tienes que andar patinando la moto porque los 3 me dijeron que andaba en merguilla la moto tiene este mi compa está de espaldado Háselo acá Pacho, que es el tipo de placer ahí. Te pegó el cererón de no traer pan sin querer, así que nos estaba sacando. Se le regaló el quieco. Vamos a caer. Siente aquí porque le acuerdo bien poner acá. ¿Cómo lo voy a agarrar? Es que nos pueden pasear el domingo las dos, pero... Pancho se la pasea en la tarde, el colegio se la pasea en la noche. ¿Cómo te voy a agarrar si traes mi novia? ¿Cómo te voy a agarrar, güey? ¿Eh? ¿Puedes que tú nos pase un rato y otro rato? Vamos a hacer una cosa. Se la vamos a prestar que gane las hechidas, el domingo. Dale, yo te voy a agarrar la mano, pues. No, pues por eso. ¿Cuánto te gana, güey? No, le pierdas. Porque con un poco le dio un perro aquí. Este lo compone en inglés y es que no te gana. No, no, escucha, ¿canta en inglés? Eh, no, le gana. Un pedacito, cantele un pedacito en inglés. Si, si, no me lo pido a mi el carro, pues yo tengo que entrar. Un pedacito, cantele un pedacito, cantele una noche. Bueno, tú me lo pido a mi el carro, pues yo tengo que entrar. ¿Puedes un pedacito? Este es el parque en Churros, para que le hiciera eso. Así es un pedacito bueno, hermano. En el parapá aquí, oíste. Pero como te ocurrió el pide el carro el domingo, yo también lo fui ocupado por el domingo. Sí, pero me lo pido primero porque tú no me habías dicho nada. ¿Pues cómo estaba chingado? ¿Y qué te lo chingó? Por Pancho. ¡Ay, estoy por la chingada de Pancho! ¿Cómo me refumo el lobo? ¡Eh, mamá, estoy molado! ¿Quién trae una moneda? Ahí te va. ¿Qué le vas, Pancho? No sé. Aguila. 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 Aguila, ¿no? Aguila. 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 Aguila, Aguila. 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 Para este lo voy a dar el domingo. Para el que está grabando ahí, para este lo voy a dar. Ay, vale. Dile, chanate ahorita que ayer ya no todos los puesta de la gente no lo puede poner. Este de carrilla. Es que ya no lo pudiste. ¿Oye, chanate? Ah, bien, mira. Con el fufi. ya no pudiste poner esta marda toda jugando a la mierda pues ya no te dio la cabeza para más no ya no te dio para más entonces que negocio tenemos aquí nosotros también pues el negocio que tiene aquí el tebe es que no va a estar rico a ti igual le sigamos mantenerte no 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 loco pues si te tendrás cosas uno y le dejas peor o es que le dio hambre cuando traes abritas coca y todo el pedo es loco tiene un detallito el carro quien igual le atornillado lo quiere ponerle todo el hijo de la chingada imagínense nomas le gusta el perro que dice que le pego cubi el perro dice que dice que le pego cubi el perro dice todos los palillos que hay en el centro les pelamos toda la así dijo usted compa tengo huevo en la tenga huevo es medioso es medioso y la morra que es garro que es quitado no quiere que haya venido cual morra no quiere que haya venido que dice que la morra que agarra la quiere quitar porque no quiere que sea feliz como la es? así como la ha pedido que hay que encerrarlo a el dile la morra que agarra me la quita pues no es el pedazo que yo estoy en mi día porque agarro vieja buena yo así es garro ya que es un pirato zarra yo ahora morra buena la quita marito pero es que le dijiste que le iba a hacer sueño a una parte que te encerraba pura verga es medioso si dijo ah para que usted las otras muertes si es cierto que le meto la verga a esto le marco a los palillos buenos que venga por ti una vez un palillo un palillo palinos mandame la bola ahora a veces esto que me va a hacer pedir las otras muertes y por la señal marco tiene miedo tiene esta muerte verga haganme el paro marco mandame los plebe ahora si esto lo mando a la obligación es de miedo para que dice que le he metido la verga al caso la verga mandame los plebe mandame los plebe aquí te mandame la obligación con una victoria no acaso no no mandame los plebe estamos al tiro estamos al tiro mandame la bola ahora estamos una puta no mandame la bola ahora ok no acaso no acaso vale estamos al tiro ya no le hacen caso al conejo no yo que si te le mandaba no 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 para que miren que si se quieren para como que no este perro yo me quito a la madre nos da un besito a verga un besito perro dale un beso pancho también despiertan los chicos a que me apesta a pepa 1,2,3 aquí nos cambiamos porque hasta el mecánico nos va a acompañar donde les dije vamos a ir a a comer vamos a subir un árbol es lo chilo es lo bonito es lo bonito del rancho aquí mira el conejo mira el conejo toda la plebeja que se junto quieren subete la bicicleta subete la bicicleta no que conejo listones subete subete ya no hizo bien tarde loco mira el rancho mira el rancho mira la bici hija de la chingada esa dale 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 wey que no te de miedo viejo dale 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 suéltelo oiga ponte trucha o te vas a caer aquí vamos a echar la botaneada panchito wey pero yo que faltó que faltó la coca oye la coca wey chanate se nos olvidó la coca wey hay conejo la trae no? no conejo es para la tienda ah por lo mejor he comprado una ah panchito aquí está a gusto miren por el refresco estamos a unos 5 minutos del tamarindo y está esperando el refresco el vajato esperando el veneno ya me miró me 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 ya empezó mal a ver aquí estamos al pendiente ya se la sabe el chanate no sabe arreglar los racers pero dice que si sabe no los deja desparpajados y no les checa el aceite que chulada como si mira esto mamá me gusta no hay agua weyra están secos los canales wey está la sequía todo lo que da como dice jaimico están desbordando las presas dice mira este vato es cabrón mira mira el otro niño mira jajaja aquí pasamos un rato agradable gente aquí le vamos a finalizar el video yo y mi compa Ramsés se lo finalizamos hoy conocemos otro llevo una semana que no hago en mi canal es para que van a seguir como tienen en el canal wey Ramses Toys Ramses Toys es para que lo vayan a seguir en el canal de él sube videos también muchas gracias por el apoyo aquí andamos de chingazo